¡Señoras y señores! ¡Crucen directamente de Chiapas para el mundo! ¡Buscada por ellos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ya empezó, ya empezó la fiesta, vamos todos a gozar la fiesta. Ya empezó, ya empezó la fiesta, vamos todos a gozar la fiesta. Todos venimos a bailar, todos venimos a gozar, todos queremos disfrutar de este ambiente tropical. El que no sepa bailar, que aprenda a los demás, para que todos muy contentos gritaremos sin parar. Ya empezó, ya empezó la fiesta, vamos todos a gozar la fiesta. Ya empezó, ya empezó la fiesta, vamos todos a gozar la fiesta. Ya empezó, ya empezó la fiesta, vamos todos a gozar la fiesta. Ya empezó, ya empezó la fiesta, todos venimos a bailar, todos venimos a gozar, todos queremos disfrutar de este ambiente tropical. El que no sepa bailar, el que no sepa bailar, que aprenda a los demás, para que todos muy contentos gritaremos sin parar. Ya empezó, ya empezó la fiesta, vamos todos a gozar la fiesta. Ya empezó, ya empezó la fiesta, vamos todos a gozar la fiesta. ¡Gracias!